Cuando la trompeta Se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren A sus seres dialogar Y que sea pasada lista Quiere estar Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba que ha morado Siempre hablemos de su amor Y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista Allí de estar Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista